Regresamos con más información a este reporte H porque ya viene la emisión número 16 del gran remate de libros y películas de la capital del país. Y para conocer todos los detalles agradezco la presencia en el estudio de Argel Gómez Conicheiro, directora de Grandes Festividades de Cultura de la Ciudad de México. Gracias por estar con nosotros. Blanca, estamos aquí muy contentos porque el gran remate de libros es una oportunidad maravillosa de conseguir libros económicos. Es la segunda edición de este año, es la primera ocasión que en un mismo año tenemos dos grandes remates. A partir del 2 al 6 de agosto, o sea, a partir del día de mañana, en el Monumento a la Revolución, a partir de las 11 de la mañana y hasta las 8 de la noche, puede ir la gente a comprar libros que van de los 10 pesos a máximo 150. Es un remate que hay que aprovechar. Claro. Porque de otra manera, además, las editoriales a veces se ven en la necesidad de triturar los libros. Justo. Entonces, no los pueden tener embodegados. Hay un problema ahí fiscal que les da una oportunidad muy grande de poderlos vender a precios económicos en este gran remate. Y a nosotros de comprarlos porque a veces los libros no son tan baratos. Así es, así es. Pero a la vez tenemos una ciudad cada vez de mayores lectores. Cuéntame de eso. ¿Ha aumentado? Por ejemplo, después de pandemia vimos que incluso en pandemia, cuando estábamos en confinamiento, empezábamos a leer un poco más, ¿no? Sí, la pandemia ayudó ese momento de estar guardados, en un momento de también mucha convivencia familiar. Entonces, ahí los padres aprovecharon. Entonces, creo que hay un momento muy bueno para la lectura en la Ciudad de México. Tenemos muchas actividades, todo un programa de fomento a la lectura. Es muy importante, sobre todo en públicos infantiles y juveniles, crear el hábito de la lectura. Sí, claro. Entonces, además del remate de libros, el gobierno de la Ciudad de México organiza la Feria Internacional de Libros en el Zócalo, que vamos a tener ya próximamente en octubre. Y un programa muy amplio de ferias en las alcaldías, también de reparto de libros gratuitos en escuelas, en pilares. Un programa que hemos hecho en colaboración con el Fondo de Cultura Económica. Y también la creación de muchos libro clubs y de salas de lectura. Porque también el compartir los libros, comentarlos, es toda una motivación y un esfuerzo que finalmente hacemos en colectivo. Entonces, la verdad que las editoriales están muy contentas por este resurgimiento, por mucho dinamismo de la industria editorial. Y bueno, el remate es una gran oportunidad para todos los lectores. Absolutamente. Oye, Arkel, yo te quiero preguntar, ¿libros de cualquiera, desde los libros para colorear, para los niños, hasta literatura clásica, de cualquiera, novelas, ficción, de todo? Son 180 expositores, más de 300 sellos. Estamos hablando de libros de historia, de ciencias sociales, de economía, de literatura, libros infantiles. Todas las disciplinas y para todos los públicos se encuentran libros aquí en el reparto. Que incluso hasta podríamos encontrar alguno para este regreso a clases, ¿no? Sí, también hay libros científicos, por supuesto, libros que en la escuela son de mucha utilidad, sobre todo de literatura, que les dan a leer en la secundaria, en la prepa. Ahí los encuentran muy económicos. Exactamente. Oye, Arkel, ¿qué podemos hacer desde casa para fomentar este gusto por la lectura? Bueno, yo creo que tenemos una batalla que es contra las pantallas, finalmente. Ahí se está leyendo mucho, pero es una lectura distinta, es muy inmediata, muy, a veces, pues, de cualquier cantidad de información, no necesariamente verificado. Los libros tienen otro proceso, un proceso más riguroso y, por supuesto, que una experiencia muy distinta, porque te da la posibilidad de un libro de dejarte ir, de concentrarte, de poder... De construir otras historias. Así es. Entonces, creo que hay que, en los niños y en los jóvenes, abrir esta posibilidad, decirles, es otra experiencia de gozo, de disfrute, también de encuentro con otros mundos, que no necesariamente uno conoce nuestra vida inmediata y el libro te transporta, te lleva a otros lugares y también en el tiempo. Entonces, creo que es un tesoro o es un cofre de sorpresas que hay que disfrutar, sobre todo. Si la lectura se vuelve una obligación, una cuota que hay que cumplir, entonces se desvirtúa. Exacto. Sobre todo con los niños y los jóvenes, es un placer y hay que descubrirlo y encontrarlo. Oye, ¿y vienen más actividades culturales aquí en la Ciudad de México en los próximos meses? Sí, sí. Bueno, este viernes inauguramos en el Zócalo de la Ciudad de México la fiesta indígena y de los pueblos y barrios originarios. Una fiesta muy linda porque se ve la gran diversidad de producciones artísticas, artesanales, de música también, talleres, herbolalia, un montón de actividades propias de la gran potencia cultural que tienen los pueblos indígenas en la Ciudad de México. Entonces, del 6 al 20 de agosto en el Zócalo de la Ciudad de México los esperamos. Pues ahí lo tenemos solamente por último. Argel, recuérdanos dónde, cuándo, de qué hora a qué hora, de cuánto van a estar los libros en este gran remate de libros de la Ciudad de México. Con mucho gusto. Y de películas también, ¿eh? Así es. El gran remate de libros y películas está del 2 al 6 de agosto en el Monumento a la Revolución. A partir de las 11 de la mañana y hasta las 8 de la noche, ahí los esperamos. Hay libros de todo tipo, desde 10 pesos hasta 150. Entonces, ahí a los que andan buscando un librito, lleven bolsas grandes porque uno va por un libro y termina con 20, 30 porque son muy económicos. Así que vayan preparados, ahí los esperamos. Pues muchas gracias siempre a Argel, Gómez y Concheiro, directora de grandes festividades de Cultura de la Capital del País, por siempre venirnos a invitar a Cosas Buenas en esta vez, en este momento, pues a este gran remate de libros y películas. Gracias. Un saludo. Gracias. Bueno, pues ahí los esperamos a todos en el Monumento a la Revolución. Gracias.